Mi novio morena, reina de la morería La captura no lo para, ya la amanecerá el día Novia morena, reina de la morería La captura no lo para, ya la amanecerá el día ¡Janzar vivir para Cali! ¡Janzar vivir para Cali! ¡Janzar vivir para Cali! ¡Janzar vivir para Cali! Sus ojos me miran, sus labios me piten Palabra bonita, palabra bonita ¡Janzar vivir para Cali! ¡Janzar vivir para Cali! ¡Janzar vivir para Cali! Salvidar habitante de ileg¬§ Atacaré su palacio Y de nuevo será tía Yajar vivir, para Cali Yajar vivir, para Cali Yajar vivir, para Cali Yajar vivir, para Cali Olé militana, olé militana Que la ama bonita, que la ama bonita Sus ojos me miran, sus labios me dicen Yajar vivir, para Cali Gracias por ver el video.